¿Qué onda bandita? Ya es viernes, se canceló por el momento lo de la rapada, pero estamos aquí con Moush. ¿Qué onda? Oh yeah. ¿Cómo andan? Entonces vamos a ver qué vamos a hacer ahorita, la neta, no sé. No, pues ahorita convivir, te iba a probar los óculos, a ver si te gustan y pues... Sí, man. Pero si ahorita vamos a hacer ese desmadre y pues eso, a ver qué más hacemos ahorita también. Algo tranqui. Sí, man. Tienes su burrita, póngase cómodo. ¿Quieres jugar sentado o parado? Tienes las dos opciones. Chido. A ver parado, güey, me la juego, me la juego. A ver, deja entonces... Un poquito de la cama, güey, porque si no te vas a perder tu madre. Ya me la he partido yo. Ponte. A ver este. Échamela, púntelos, y ahí te lo saco, ahí te acomodas del resuerte. A ver este, pero... Ahora hay que prenderlo. Va a tardar un poquito en iniciar. Sí. ¿Ya te salió una cosita solo? Sí. Ok. Mientras, vamos a desabrochar los controles porque los tengo abrochaditos. No, no, no. Déjalo, le voy a poner pausa al video. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es normal que pueda ver por acá? Sí, sí, porque tiene un... Le puse a los lentes, bueno, a los cascos, una piececita que hace que puedas usar lentes. Por si eres alguien que usa lentes. Ok. La miopía no te afecte. Entiendo. Oh, leo. ¿Ves el cuarto, no? De hecho, creo que me ves a mí. Ahí está, sí, ya. Mira, agarra tu cámara. De hecho, los óculos tienen cámara, de hecho, aquí mismo. Y te puedes... A ver si el teléfono no lo veas mucho porque es inflarrojo. Sí, sí, sí. Pero... Ah, su madre. Ahora conectamos esto. ¿Qué es ese círculo de ahí? Ahora. Te va... Ah, el círculo es una zona segura para jugar. Sí. Pero si quieres te pintamos una. Ven, agarra los controlitos. Aquí uno. Y aquí dos. Y te vería para hacerte una clase de letrero. Sí, dice confirmar límite. Si quieres, pícale, usa los controles. Ay, güey. Confirma el nivel de... Agáchate así con la manita. A ver, la que se ve cuadrícula, la línea que se ve a confirmar, lo contrario. Nada más me agacho y le pongo confirmar. Ajá. A ver. Sí, porque así mide la cuadrícula. Confirmar. Dibuja un límite. Párate. Y usa el mando para así como dibujar en el suelo. Ah, ok. Y es donde voy a estar. Ajá. Si quieres, dibuja así un cuadrito y la computadora los hierra solo. Párate. Sí, párate. Ok. El límite es demasiado pequeño. A ver, voy a ver... Píntale un poquito más aquí. Sí, sí, sí. Uy. Se va a ver demasiado estúpido. Obviamente no lo ven. Entonces... Si quieres, lo grabamos. Puedes grabar lo que estás viendo. No, no pames. ¿Puedes grabar? Sí. El límite es demasiado pequeño. No, no mames. Ahora sí. Ahora sí. Que su huella. Estoy en el futuro. ¿Qué te dice? ¿Que aún es chiquita? ¿Sí? ¿Sí o no ves toda una habitación? What the fuck, bro. What the fuck, bro. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo que...? ¿Cómo que por favor? No, no, no. No, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo, cómo así? What the fuck, bro. Y mira, voy a enseñarte algo. Le das dos toquecitos al casco. Ajá. Y ya nos puedes ver. Oh, eso va. What the fuck. Y le das otros dos toquecitos. Y ya regresas al mundo digital. Tup, tup. Güey. También está el Netflix para los óculos. YouTube. Ah, YouTube estrense. Está padrísimo, güey. Qué loco, chavos. Qué loco, tupido. Va a escuchar algo, güey, aquí con esto. ¿Regresaste? No, ya te estaba viendo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y ahorita regresaste al mundo digital? Ajá, el coso este. Ah, bueno. ¿Para qué lo disfrutes? Está bastante épico, güey, o sea. Es divertido, o sea, yo cuando lo compré, güey, estaba disfrutando solo el menú. Y era otro pedo, güey. Pero ya ponerse a jugar, güey, está padrísimo. Güey, es que la neta. O sea... De que, güey, yo me podría costar poderme música y estar así como pendejo. Güey, yo en las ocho, aquí estoy a las doce de la noche, viendo Netflix, güey, bien pinche cómodo, güey. Vamos a quemar al musgo, güey, a ver. No, cállate. Vamos a quemarlo ahorita, vamos a ver qué tiene acá. Cierra el hocico, perro. A ver, donde no estés suscrito a mi canal me desahogo. Ah, no sé, ahí está. Ah, qué pasó, qué pasó. Te voy a ir a... Ah, pues a ver. ¿Qué vamos a ver, güey, el día de hoy? A ver. Vamos a ver. Ah, es que no puede, es que es para miembros del canal. Suscríbanse a miembros del canal. Ahora vamos a ver el mejor iceberg de YouTube. Ahí soy yo, güey. Ay, yo puedo acercar a Adobabios. Yo personalmente, yo me he dado mucho a eso nos irá. Qué pedo, güey. A ver, a ver, este es otro pedo, güey. Estoy... No mames, mi pueblito, güey, apenas hay internet. A la verga, qué mal viaje, güey. Qué mal viaje, güey. Ay, cómo le pucho eso, hijo, cómo le pucho la lista y la lista. Juega, no toman la cabecita, aprovecho, desayunen, no se les olvide. Digo, ya son como las una y tantas de la tarde, pero desayunen. Güey, qué picor. Está demasiado aquí. También el hacha ahí está increíble, güey. ¿El qué? El hache. Oye, es cierto. Oye, es cierto, güey. Güey, tienes toda la razón de este maldito mismo, güey. ¿Dónde está el cromo, güey? Ay, Kakáji. Mientras voy buscando... La mejor página. ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos. ¿Nos ves? Sí, sí, ahorita los estoy viendo. Estaba comprobando que sí está como a escala, entonces si no, todo bien, todo bien. Sí, no te preocupes, si no ahorita cierro la silla y aquí te estamos grabando de banco. ¿Qué estás jugando, güey? Este... ¿Sí te metiste al explorador? No. Yo hago la promesa que si Ángel un día se compra los óculos, pues... Yo me pongo a hacer directo y streaming con él por VRChat y les va a mamar lo que vamos a poner, se los juro. Vean a su queridísimo Ángel Gane. Asumido en mi mundo de videojuegos. Dios, esto sí te lo voy a pasar, güey. No, por favor, güey. Digo, va a estar censurado, ¿verdad? Obvio, pero guau. Hear me out. ¿Por qué cruzas las piernas, Ángel? No, es que estoy cómodo. Es que así me acomodo mejor, sin trago. Epic Roller Coasters. A ver, ¿qué es esto? Hay juegos que no he probado aún, güey. Los vas a probar en exclusivo, algunos por mí. Es que dice Epic Roller Coasters, entonces... No lo he jugado, lo vas a probar por mí. ¿Cómo te sientes siendo observado? Me siento extraño, pero... Pero está interesante la experiencia. No me asiste yo porque ya me está volviendo la chulla. Sí, güey, te digo que tienes ese como cansancio. Entonces, por eso, si eres de lentes, usa los lentes al jugar con él. Y compra una agarradera porque esas te cansan la cabeza y la cara mucho. Entonces, es recomendable. El mayoneso, ahí va. Ahí va el mayoneso. ¿Ahora qué hago? Esperar. ¿Ya le pusiste a regresar al juego? Güey, qué pendejo. Güey, está el carrito de esta montaña, güey. Y acá está como un fierro, ¿no? O sea, pero yo de pendejo ya lo iba a esquivar, güey. Pensé que me iba a pegar, güey. Estoy con Santa, güey, acá con... Ah, no me... Estoy con mi compa Santa, güey, a ver. ¿Dónde es su ruña, güey? Estamos aquí en... No sé dónde, en Chirminilco, güey. Estamos en Jurassic Park. Jurassic Park, Chirminilco. Alias Chapulitepec. Sí, como hoy. ¿Ya avanzó? O sea, ¿sí está avanzando? No. ¿No? Ah, ¿no te dice como que bajes la barra o algo así? Ah. Ah. Ahí va. Ahora sí, ya sabía. A la verga. What the fuck, bro. What the fuck is this? No puedo decir. What the fuck is this, bro. Yo qué hago aquí, güey. Tú quedas aquí, cabrón. Ah. Ese güey se está riendo. What the fuck, bro. ¿O mí no? Ah, la verga. No, güey. Me estoy mareando. What the fuck. Y a ver qué pan nos va iniciando. Sí, sí, sí. A verga, tía, debería salir un palo para selfies. Ah, sí, sí, yo te voy. Sí, sí, sí. Ah, no. Su streamer favorito de todas las noches jugando un juego de montaña rusa. Esto es oro, perro. Yo no soy madre. Usted también. Yo no soy madre. Sí, yo soy un ahí. Sí, güey. Ah. Güey, sí, me estoy mareando bien, cabrón. Sí, el sensor de vértigo está muy fuerte. ¿Quieres que se lo baje? Nah. Así que me muera. No importa. Yo no me muera. Espera. Ya vamos. Ah. Ah. Ya sabía. Chocan a mí. Chocan. Estoy contendiéndome todo lo que puedo para no gritar, güey. Por favor, güey. Sí, porque mi mamá está trabajando, güey. Sí, güey. La neta. Voy a ver, mis manos. Wow. ¿Qué está pasando, güey? ¿Por qué se tiene aquí, güey? ¿Por qué se tiene aquí, güey? Ah, ya vi. Salte. Bueno, fucking way, bro. Hola. Increíble. No, 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 no. ¿Cómo te lo haces, güey? Yo soy joven. Tengo 20 años. Me voy de 12, sí, pero tengo 20 años, güey. Tengo cosas por hacer, güey. Tengo que alimentar a mis hijos, güey. Hola, mira, ¿qué fue esto? What the fuck? No, 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 no. Tengo que hacer frente, güey. Pásate, bebé, mendejo. Ah, como el brap, el brap y así. A mí chaval, güey. A mí chaval. A mí chaval. Si te quedas quieto, güey. No te ve. Si sabías. Ay, voy a tomar selfie. Ya se acabó. ¿Qué onda, bandita? Vamos a conectar el piano. Van a ver... Van a ver que me la voy a rifar. Ay, no, 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 no. Van a ver que me la voy a rifar. Ay, no, 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 no. Venga, eso va a ser, mira, 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 mira. Cállate y te cae a los brazos, eh. No puedo caer mi tibio Si un puto No puedo caer mi tibio No puedo caer mi tibio No puedo caer mi tibio Ponte el cuadro de esterno Ponte el cuadro de esterno Ponte Ya perdí el cambio Andale Ahí está Vas Ni que fuera pussy cabrón Wey sabes que es lo peor wey Que todos en la banda utilizamos lentes wey Si todos Wey más bien toda la generación usa lentes Es raro es raro no ver a un wey con lentes Porque es más normal Ya tener que todos lentes Porque como me la vivimos en el pinche celular